Agripac, empresa especialista en semillas y líder en comercialización de sorgo con híbridos de nueva generación y alta tecnología, además de variedades de soya, estuvo presente en Vidas 2022. Fiel a la innovación que los caracteriza, mostraron en parcelas todos sus productos de alta calidad, con la explicación de sus profesionales técnicos en el área e intercambiando conocimiento con los agricultores para poder darle solución a sus problemas en el campo. Miguel Chavarría, desarrollista comercial de semillas de Agripac, nos da a conocer los detalles del potencial de productos que ofrecieron en tan importante evento. Aquí tenemos un sorgo recientemente registrado y que vamos a comenzar a comercializar en este verano 2022-2023. Este sorgo, a diferencia de cualquier sorgo en el mercado, tiene la tolerancia al pulgón amarillo a la caña de azúcar. Ya es decir que además como ustedes pueden ver que es un sorgo que tiene una alta productividad, como pueden ver, se ha llenado de muy buena cantidad de grano, con un buen peso de grano. Esto tiene algo que quizás no se ve en la vista, pero en el campo se ve. Hoy por hoy la plaga del pulgón amarillo se ha hecho muy complicado. Con este producto que es el ADBG3247, ustedes probablemente van a tener que necesitar una aplicación para pulgón, lo cual otros sorgos que no tienen la tecnología tienen que hacer hasta 3, 4, hasta 5 veces. Tenemos este sorgo que se llama Maximus. Como ustedes pueden ver, Maximus, exactamente, como ustedes ven, como su nombre lo dice, Maximus. Maximus nos da el máximo potencial de rendimiento. Es un libro que lo lanzamos hace 2 inviernos y la verdad es que cada año vamos avanzando en función a venta. ¿Eso qué quiere decir? Que es un libro que está completamente adaptado a todas las zonas solgueras de Santa Cruz. Lo hemos sembrado en la zona norte, lo hemos sembrado en la zona este, inclusive en la zona sur y en todas las zonas que lo hemos sembrado, destaca, perdón, por su productividad. Así también Miguel Chavarría nos informa sobre las novedades de subhíbridos, el Sorgo Perla y el ADB2168IG. Por ejemplo, aquí tenemos otro producto que se llama Perla. Ya es un híbrido que es de doble propósito y este híbrido, por ejemplo, a diferencia de cualquier híbrido, es el híbrido que posee mayor tolerancia al pulgón amarillo. Es decir, que en situaciones vamos a decir, en que haya poca, poca, vamos a decir, severidad o poca presión del pulgón, este va a salir sin ninguna aplicación para el pulgón. Y además de eso, es el híbrido que posee mayor calidad proteica de grano en el mercado. Es decir, que no hay sorgo en el mercado, que tenga mejor calidad de grano que este sorgo. Este nuevo sorgo, su código es ese o su nombre ADB2168IG. Este híbrido destaca porque es un híbrido que tiene la tecnología AIGRO. Eso que permite que ustedes lo puedan sembrar en lotes donde tienen presencia o tienen mucha cantidad de malezas que son de difícil control. Entonces ustedes con este solo pueden aplicar, por ejemplo, el herbicida, por ejemplo, imidazol o semar y ustedes van a tener su campo con sorgo, pero libre de malezas. Luego de mostrar sus parcelas en campo, Agripac recibió al agricultor en su stand para poder compartir y hablar más a fondo sobre los problemas y soluciones que ofrecen. Pablo Rodríguez, gerente técnico, nos informa. Ahora aquí en el stand recibimos al agricultor más cómodamente y podemos hablar con él para poder comentar más a fondo y debatir sobre estas novedades que tenemos. Agripac es una empresa que constantemente está innovando en la agricultura. Con muchas herramientas nuevas, aquí en el stand podemos ver y discutir con los agricultores los problemas que ellos tienen y las soluciones que podemos ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!